Buenas, buenas, buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Vale. Probando, probando. ¿Por qué era? ¿Qué tenías? ¿Cambiado el micro? Lo de los dos ordenadores, tío. Que te ha abierto en un ordenador. El otro día estuviste jugando con mi clasificatoria y creo que llevaste otomanos, mal no recuerdo. Sí. Pues lo llevaste bastante bien, así que pensaba que ibas a coger otomanos, solo por eso. No, estoy intentando hoy por jugar un poquito todo. Tú sabes que luego al final siempre hay dos o tres que son las que mejor juegas y tal, pero... Pero bueno, de hecho se me ha olvidado esto. Yo estoy estancado en... En Francia, la verdad. La verdad, Big La France. Venga, nada. Es lo mejor al final también, si ahora viene el torneo y todo. Yo, 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 todas las ovejas. Pilla a las de la derecha. Perfecto. Vale. Yo voy con dos scouts. Pilsen. Yo voy con tres por ser... Por ser... Ah, vale. Pues me estoy comiendo ya los ciervos, ¿eh? Vente para acá con... Mátame dos o tres y te llevas al scout. Vale, un segundo. ¡Oh, en su cara! ¡Vámonos! Vale. Ya está todo planificado con los ciervos. Vale. ¿Apuestas? Venga, apuestas. ¿Apuesto por mí otra vez, a favor, o cómo? Apuesta lo que quieras. Otra vez me está siguiendo este tío. No aprende. Vale. ¿Cómo cambian los mapas? Cambian una barbaridad, ¿eh? Del 1 vs 1 al 2 vs 2. Es una locura el cambio que pega. Vaya, ya estoy en tu base y voy a matar a los ciervos esos. Que susto más pegado, Pilsen. Pensaba que era un explorador del rival. Y que yo... Oh, ¿lo meto o no lo meto? Empieza a hacer un frío que pela, ¿eh? Mátela. Yo estoy calentito con el ordenador. Eso no va a pasar con el nuevo. Espero que no, espero que no. Es un agobio. De hecho, tengo un puesto el ventilador. O sea, por el calor... Madre mía, tienes justo el ventilador. Sí. ¡Wow! Del calor que da el ordenador. Bueno, los dos ordenadores es lo que tienen tener dos. Vale. Ojo que me quedo sin... Tienes aquel scavado ya parado, ¿eh? Pilsen. Que me quedo sin ciervo. Vamos a ver. Tengo esto para carretilla. Pues vamos a ir metiendo carretilla. Vale, bien. Bien, la verdad es que en Rush, en multijugador, creo que está un poquito mejor. Quizás se pueda jugar. No en como 275 de botín. Bueno, nada del otro mundo, pero... Bien, sigo pillando vejas por detrás de la base del rival, así que esto es mi exploración. Van flojillos. Vale, perfecto. Que me mata el bravo. Que me mata el bravo. ¿Eh, Pilsen? ¿Y tienes algo que me mata el tuyo? Si quieres te ayudo a matarlo. Me va diciendo... Ahora este, ahora este. O sea, ha sido mucho más. Entre los dos te están matando los tíos. Tú que eres el azul, ¿no? Va, no pasa nada. El azul oscuro. Me lleva uno. Y dos. No está mal. ¿Qué hacemos? Presionamos el oro ese y yo tengo tres escabos libres. Sí, vamos a presionar el oro. Tres escabos. Pues yo tengo otros tres. O sea, que entre seis tenemos un valdejano o un campamento. Pero, ¿qué ha hecho de carne? ¿Para qué haces tres con Francia? Con Francia con dos más que chuta. Venga. Porque lo quiero todo, Pilsen. Ese es mi problema. Lo quiero todo, absolutamente. Lo quiero todo, papi. ¿Te acuerdas de la nociosa? Sí. Vale. Ostras, se me ha olvidado. Qué cagada ha hecho. Estoy yendo a por ese oro ya. No, espera, que me voy a quedar cojo. Ahora he perdido uno. Bueno. Vaya, por Dios. He perdido uno y me he tenido que retirar con otro. Estoy llegando. No pierdas ese escabos que estoy llegando yo con tres más. Vale, vale, estoy ahí a punto de morir. Bien. Ya está a punto de salir mi primer caballo. Vale. Ah, te la ha matado, tío. A ver si gano este combate y me llevo otro explorador suyo. Se quedan sin explorador ellos también. Sin explorador. Oh, barbacana. Y ya está llegando el primer caballo. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver si llegamos. Yo no tengo nada, no tengo nada. Joder, qué mal. Esperamos. Vale, lo está haciendo con muchísima gente, así que... Ni modo. Nada. Me he quedado sin oro. Vale. Si pillo 50 de oro, puedo hacer segundo centro urbano. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabronazo! Me ha matado un explorador. Vale. Vale, pues ahora rellearle. Debe entrar al... ¿Entro qué? ¿Entro al otro gil? ¡Un sacro! ¡Oh! Cuidado. Cuidado. Vale, yo estoy haciendo el segundo centro urbano. Voy a empezar a darle cañas ahora mismo. Voy a ver si le consigo matar un prelado. Porque eso estaría... Tremendo. Oh, ¿este se ha coscado? ¿Se ha coscado o no se ha coscado? Sí, sí se ha coscado el tío. ¡Está cogiendo piedra! ¡Qué raro esto! ¡No, no, 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 no! ¡Es verde otro caos! ¡Joder! La que me está dando este tío. ¡Ah, verde el caos da igual! ¿Gatovo, trudítese? No te preocupes. ¡Gatovo, idí! ¡Shh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Perdes caos da igual! ¡Me están dando una pa' aquí, tío! ¡Tremenda! ¡Que me tengo a acechar la herrería! ¡Ahí, muy bien! ¡Le están matando! ¡Le están matando al deano! Poca cosa estoy matando, piche Y como me venga el chino lo voy a flipar De hecho, voy a hacer ya la transición, tío Voy a hacer un segundo TC Porque me están haciendo cuarteles Vale, ya tengo yo Yo también estoy haciendo el segundo TC Venga Voy a telar aquí Vale, perfecto Ah, porque ya me ha hecho atención y ya estoy llamando No pache nada En serio, tío Venga, hombre, venganos por aquí Vale, bueno, por lo menos los tenemos ahí entretenidos Momentanamente Vale, 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 vale Hostia, me ha caído otro caballo Pero eso es normal, no te... No te agobies, tío Es normal, es normal Lo tomo muy en serio Cuidado, 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 cuidado aquí Son todos lanceros, ¿no? No pasa nada Vámonos para atrás Voy a empezar a sacar Arqueros Ahí va, si los pillas ahí Sí, sí, sí Si los pillan mientras huyen Bueno, ya me encargo yo esta zona No te preocupes Voy a buscar las vueltas Si no, por el otro lado Por la comida Venga ya, tío Madre mía Se me está dando fatal Acaba de pasar un caballo débil Y me lo han mandado al mismito, tío Joder No te agobies, tío No te agobies, no te agobies, tío Venga Esto es... Si se conserva la karma mal Se gana esto Venga Lo que pasa es que Ciérrate por aquí Por ejemplo Sí, estoy pendiente de cerrarme Estoy haciéndolo Y nada Y ahora con paciencia Pues le damos A ver, ¿qué es el verde? Ah, sacro Venga, vamos Nos están enterando Que es el verde scout Compramos Seguimos haciendo scout Que ratilla Como se cierra, ¿no? Vamos a buscarle por otro lado Hostia, ya me viene con 7, tiquero Ah, arquero, ah, arquero No queda otra Ola, ¿qué da su? Lo sabía Lo sabía Pero, ¿por qué cierra con piedra? No se desembocaron Venga Control 1, Control 2 Venga Venga Vámonos Ya estoy infiltrando en su base Vale, aquí están todos Aquí están los dos Me estoy metiendo presión No te desesperes Lo que pasa es que creo que tiene mejor cosas que yo aquí Estoy intentando hacer un poco por cada lado Me quiere cerrar, hijo de puta Me tengo que ir Como me cierro estoy en la mierda Tienen una super economía esta gente Sí O si no tienen super economía Al menos tienen super tropas Hostia, me han pillado por detrás Eso no me lo esperaba Eso es un caballo que no correspondía ¿Qué laberinto está haciendo con los muros? Madre mía Me estoy aquí atrincheando A ver Como se despiste un poco No le voy a dar paso ninguno luego El problema es que me van a venir aquí ahora Y no tengo nada para defenderme Tengo que hacer unas arquerías ya Así que vamos a ello ¿Qué tienen ahí? ¿Qué tienen por ahí? Tienen cuatro piqueros Pero son cuatro piqueros ¿Tú me entiendes? Allá tengo mercado Esto hay que pasar desde allá Todos los que tengo madera Fuera de madera Yo creo que podemos ganar esta con lugares sagrados Tú has encerrado Se han encerrado mucho No vamos a poder entrarle Y nosotros vamos a poder Si vamos a poder Voy a pasar de edad Y voy a meter Y voy a meter Eso Vale Estás solo contra los dos ahora mismo Por lo que he podido ver No encuentro a esos A esos piqueros que habían entrado Bueno No pasa nada Si solo encuentro piqueros Si no te despistas mucho No No son un verdadero peligro O no son el mayor de los peligros Venga vamos Reliquias vendrían bien Sí Pero para eso hay que pasar de edad Ostras Que mierda Se me ha olvidado Que yo no tengo muros de piedra Si les da algún muro de piedra Te hago muro de piedra No no Estoy por subir de edad ahora mismo Pues subir Yo creo que es una buena idea subir Venga volvamos A rasgos generales Yo soy con poquito Para que no se note Y que si me viene Me pille con gente en comida Vale Yo compro comida Yo tengo aquí para castillos Lo que haré será castillos En esos lugares sagrados Es que sabes Para ratas Si juegan ratas ellos Para ratas yo ¿Sabes? Esa es la actitud Aclaro Osea para que ratearme Y te rateo yo a ti Bueno vamos a hacer El truquito de foquita ¿No? ¿Cuál es el truco de foquita? El truco de foquita es el truquito De los mercados Que bueno bueno Vale Vale Oh oh Es que no me había cerrado ni bien Vale tela Vale ya han pensado lo mismo que nosotros Esta gente Vale perfecto Está claro Venga señores que podemos Todos Todos al mismo tiempo Venga vamos a ver Quita las esquinas de los muros O podrán pasar No no pueden pasar No Por si acaso Vale Vale He ganado ese grupito de gente Que me estaba fastidiando Y tengo bastante comida Pilsa Si necesitas comida para subir Para lo que sea Dímelo No de momento Vamos bien Me estoy haciendo con las reliquias Tenemos para otro castillo Perfecto Vale Vale he conseguido salir de aquí Tengo cerrado mi zona Así que puedes comerciar tranquilamente Pilsen Que tío Pero pues Que vamos a ver Que hay Yo no voy a comerciar Hay minas de sobra Yo soy reacio al comercio Hasta que no me muestren Hasta que no me muestren Lo ven Me dicen por aquí Quiero el mapa entero del rival Quiero Todos los recursos Quiero la burra Quiero la reliquia Y claro Obviamente no se puede A ver Pero si El comercio Yo mi teoría Que el comercio es bueno En los mapas En los que En los que no hay Ojo Ojo están saliendo Vale Tienen un montón de caballería Falta un poquito Aquí se te han parado estos Me he comprado un poquito de piedra Ya me he puesto El primer castillo Tengo mucha comida Vale Me han matado algunos aldeanos Dependo de que De que hagan el castillo Es en condiciones Me están entrando por aquí Esa era su intención Vale Y yo no les voy a dejar Que cabroncetes Se me quieren colar Venga, venga No les dejes No les dejes Se me quieren colar Está clarísimo Mira, mira, mira Yo se me han colado Me están haciendo un cierre Al mercado Mira mis burras Tío 10 cientos Vale Pues ahora sí que me siento Un problema Fíjense Qué cabronazos ¿Mando algo para allá? No, no te preocupes En cuanto consiga Hacerme algo de asedio Los echo fuera De una Vale Pero qué cabrones Eso no me lo esperaba Me faltan pesitas Mira, cada vez me quieren construir Más y más y más y más Y más y más Voy, voy para allá Voy para allá Voy para allá Muy buena esa Edad imperial Yo también voy a subir Edad imperial Aquí con las zapieras Tío En el castillo Justo Qué mala suerte Ya te digo Si son muy Obviamente le presiona Al verde Le voy a hacer Una piccada Y se le voy a reventar Eso por ahí Por el huequito Y listo De una A ver, a ver, a ver, a ver O No No Me da con el tan aguanta Yo le estoy dando Por el otro lado Qué cerdo Me va a tirar al castillo tenemos todos los lugares sagrados, pero ya sabes, va a pasar 4, pensé que he cogido la reliquia, he intentado abrirme aquí un hueco, necesito 500 de madera vamos a te lo paso no se me va a dar tiempo a sacar estas burras lo que sé que el castillo es la que me está metiendo ahora se la había liado yo en su casa que partida más rara Bilsen, te lo digo en serio, para mí es rarísima que no estoy en imperial ahora si necesitas algún recurso te tengo comida y lloro no, estoy infiltrado aquí en la base enemiga como he podido vamos a ver si puedo ya está, ya se han cerrado los hijos de puta me la están liando muchísimo estos cabroncetes aquí tengo para subir a la cuarta, puedo montarle el castillo en la cara a uno de ellos Bilsen vale, pelear por eso, pelear por ese territorio a ver, voy a construirlo aquí, si puedo joder, míralo, míralo No me jodas tío, ni la mitad tío Yo estoy aquí en apuros, a ver Vamos a ver Yo subí a cuarta ahí y fuera de una Y vamos a ir a por ellos, Pilsen Yo creo que entramos y nos los tiramos Que no hay que ir, hay que defender esa posición tío Yo creo que es lo mejor Quedan 7 minutos tío Aguanta 7 minutos Pero el punto es agravarse y lo vamos a perder, ya te lo digo yo No pues le mete castillos, mete, toma, te doy piedra Mete castillos, todos los castillos que quieras 1200 de piedra, ahí va El punto es ahora lo están recuperando, Pilsen Bueno pues para la siguiente le metes el de eso Lo mismo tengo suerte y lo recupero, no lo sé Venga, si lo recuperas, triunfamos Venga, 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 bien, 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 bien Bien, 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 bien Y gracias por el recordatorio este Listo, pa' mi lado Recuperamos, recuperamos, recuperamos Perfecto, pues venga Si aguantamos con eso ya te digo yo que lo tenemos Sí, sí, ahora voy a intentar meter un castillazo Si aguantamos con eso ya te... Ay, he subido a cuarta, perfecto Pues vamos a ver los caballos Ah, me falta comida Venga, tos comida, tos comida, tos comida Salón del gremio tengo oro No me sirve Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Dónde hay comida, Pilsen? ¿Dónde hay comida? Vale, hasta el arbusto ese que tienes al lado me sirve Necesito madera, vamos a comer aquí A ver, ¿estamos conectados? No estamos conectados Estamos... es un laberinto, ¿no? Voy a hacer un hueco para que estemos conectados Y ya está Le voy a tirar un trozo de muralla de estas Intenta plantar otro castillo ahí dentro Le ha comprado la piedra Eso sí, le he matado a muchos aldeanos Universidad Venga, va bien, va bien, va bien Le he matado a los aldeanos Muy bien, tía ¿Dónde está el lugar sagrado? Lo tenemos Perfecto Le voy a meter otro castillo en la cara Total, le voy a lanzar piedra Pues listo Toma, te paso piedra Métele castillo, métele cañón Métele todo y se acabó Y yo tengo un ejército de lujo ahora mismo O sea, el ejército que tengo es de unidades hiperpros No va a poder Y ellos han empezado con la guarrería de los muros Pues ahora se van a enterar Ahora se van a enterar de lo que es la guarrería de los muros Ya les estoy haciendo esos cierres delanteo Han empezado con la guarrería de los... Estoy entrando en su mercado ¡Oh! El castillo me lo van a empezar a tirar con lanzapiedras Si tienes alguna spingarda y defenderlo Voy, voy, voy Seré maravilloso Estoy sacando, estoy sacando spingardas Compro... Ya me ha llegado el oro que te... Te la aburra Me la he liberado de una ¡Oh! 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 Hay un montón, hay un montón Mucho piquero, mucho piquero Vale, estoy humillando todo lo que tengo por allá Esta gente ya está rayándose El nido de abejas, ahí, perfecto Nada, llego enseguida Nada, el castillo este me va a caer A ver si consigo tirarle... ¡Ah! Me va a faltar un lanzapiedra un poquino ¡Qué raya! Da igual que te tire eso A ver, mira cuantos aldeanos Otra vez y me voy a volver a cerrar por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh! Ahora ya tú, pero... ¿Cuántos minutos? Quedan cuatro minutos Vamos a caer una spingarda Vamos a meter los caballitos Y otra de caballos ¡Vámonos! La ganamos o no, Wilson, ¿tú qué crees? Sí, hombre Vale, veo que tú se ha grabado Ahí te van a intentar recuperar de la izquierda ¿Necesitas piedra o algún recurso? Tenemos un oro gastante No, no, no Le estoy tirando todos los tribuches Ya está La universidad Que no tengo tecla Debería tener tecla Para acceder a la universidad Voy a repararlo Vale, están enviando todo Pero cuando es todo... ¿A cuál de ellos, Pilsen? Sí, al de la izquierda del top Al de la izquierda del top Vale, pues voy para allá No están todos mis caballos Control, shift, c Vamos, ya tengo todo Voy para allá La herrería hace años Que no la toco Los parados a currar El castillo rojo me da sin castillo rojo Qué triste ¿Están tirados? Vale, mi punto sagrado Mi punto sagrado está defendido Por murallas y por castillos Ahora sí que no pueden pasar fácilmente ¿Cómo va el... Estoy aguantando, estoy aguantando Hay que enviar tropas ahí Hay que enviar tropas Me falta comida, Pilsen ¿Cómo vas de comida tú? Mal Mal también No tengo nada Se me pilla, se me pilla el PC Nada, perfecto Esto está ganado Compro comida un poquito Si necesitas comida te doy No, no, ya estoy Esto está ganado Han llegado ya mis caballos Y los otros son de cuarto Los míos también Vale, mira por el otro lado Por el lado del chino Me están intentando Eh, te le están reventando ya la serie, Pilsen Ya, ya Por eso te digo Intenta volver a ese lado No, no, este lado ya está No te preocupes Además estoy sacando ya Espingardas Cinco El del medio El del medio El del medio, corre Pues vamos al del medio Venga Que han abierto ahí un puto hueco Y no me he dado cuenta Las morallitas de madera Las morallitas de madera Más invitación de una torre Qué pena Castillo rojo Le he podido poner un punto salado Anda que yo también Siguen intentando Coger de la izquierda Con un solo, eh Pilsen No creo que haga nada Rompe aquí mismo Rompe Pilsen Que podamos entre nosotros Roto El tu trebuchet Ahí Métesele al castillo Perfecto Perfecto Vale Me están intentando acceder Pero se han encontrado Con la murallita Bien, bien, bien Bien, bien Vale Aquí poco van a poder hacer Le tiramos eso Venga Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Sigue queriendo romper por aquí Sigo metiendo castillo Meto otros Tres o cuatro Vale Vale, vale Vale, vale Voy a empezar a romperle El asedio Vienen a tope A por este sagrado Vale Me vuelvo para atrás A por ese sagrado De la derecha Sí A por el de la derecha Yo creo que ahora van a venir Me mando todo allí Yo también Me he hecho a la universidad Voy a hacerme lo del edificio Necesito oro ahora Pues venga Vendeme la derecha El de la izquierda Es el que mejor está protegido El del medio está más o menos Y el de Y el de la derecha Venga Hay que ir a por el de la derecha Cuento castillo Bueno Lo tengo ahí Al lado de la puerta Mira, mira Nos están tirando ese Bueno, no pasa nada Vamos al lugar sagrado Parece que le estamos dejando bastante No, hombre Pero te digo una cosa Me juega un guarro A mí Me juega un guarro A guarro igual Claro O sea Te juegas ahí Encerrado Que no sale Vale, muy bien Gracias por regalarme Los lugares sagrados Gracias por regalarme Un lugar sagrado Yo creo que ya está Quedan 44 segundos Estoy llegando Vienen ahora del medio también Sí Envío caballos Cuando vayan muriendo Van llegando ahí a ese Vale, envían todo Están enviando un montón De cosas del medio El último ataque Va a ser del medio ¿El del medio? Vale Pues envío gente Para el del medio Me voy a ir unas arquerías A ver si puedo Apoyar Con eso Vaya por Dios Me vas a fastidiar Vale, un ejército aquí eliminado El del naranja Vale, pues ya está ¿Y tú vas a eliminar Del otro? Sí Pero ya está ganado No nos pueden ratear 14, 13 Vámonos Muy buena 11, 11, 10 Da gusto jugar contigo Ahí va Clarísimo Oh, no me ha apostado por mí Tío Mis pincetas Tenía 4.7 pincetas No me ha apostado por mí Se me ha olvidado Tenéis suerte Porque hubiéramos ganado Fíjate No había tantas apuestas En esta ocasión Supongo que tenías más Por mí que por ti A ver Muy bien Pero tío Has hecho una locura Ahí Buah Tío Se me ha ido la pinza De un momento a otro La guerra Pero el otro El otro también Ha contribuido aquí La guerra de las murallas Qué locura Ha jugado a guarrillos Y Mira La capillata Que grande el rival Eso tiene más campo de trigo Que la película de Gladiator Madre mía Y el chino igual Increíble Increíble Bueno Buah tío Sí, sí Qué pasada Le damos otra Paga 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 y le damos Paga No tengo pincetas Hubiera apostado por mí Hubiera ganado Tendría Tengo 4.700 Si ponemos ¿Cuántos apostaron? Nada, nada La última noche Venga, vamos a darle Dale 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 Dale